Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Todos, todos reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas. Masacra ese botón de suscribirte y darle a la campana. Para que de esa manera recibas las notificaciones cada vez que hacemos un trabajo aquí, cada vez que hacemos un podcast, un video. Agradeciéndole como de costumbre a todos ustedes por su visita, por obviamente consumir nuestro material, compartir lo que es verdaderamente importante. Compártelo, deja tu comentario y sobre todo espárcelo. Pero recuerda, no te vayas sin dejar tu like. Bien importante, bien, bien para todos los youtubers es importante ese like, porque de esa manera obviamente remunera nuestro trabajo. De cierta manera nos ayudas a viralizarlo, nos ayudas a que YouTube responda y obviamente lo recomiende a otros suscriptores que entran a la plataforma en cada uno de sus dispositivos. Así que ese like es bien importante. No seas cruel. No des luzca en nuestro trabajo. Así que eso es bien importante. Quería hablarles, analizarles sobre este nuevo tema. Ya vieron la reseña. Un tema increíble. Me gustó mucho este tema, pero quiero romper a analizarlo desde el título. Cuando Vicocí dice, pregúntale a tu papá por mí. Se refiere obviamente a que él está entrando en este cambio generacional. Donde él no va a responder a presiones. Por eso es que me río de mis colegas, mis hermanos, a las cuales quiero mucho. Podemos entrar en el debate y el fragor del debate nos encanta a todos. ¿Por qué? Porque de esta manera fue que nos criaron. Por eso es que ustedes ven, quizás, y voy a ser bastante responsable con este comentario. Pero los que estamos 35, 40, up. Entramos, somos siempre los que entramos en los debates. Y usted ve que los clips que se van virales son esos. Fuera de quizás algún clip controversial de cualquier chamaquito, de algo que hizo, de algún huevo que puso o que dijo. Pero los que estamos mayorcitos, como este servidor. Pues obviamente son nuestras expresiones, nuestras opiniones cuando entramos en el fragor del debate. Porque estos eran los debates que nosotros teníamos cuando teníamos la edad de ustedes. Aquí no había redes sociales. No había, no, viste esto, viste lo otro en el teléfono. Mira este que puso. No, 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 no. Bueno, nosotros éramos verbal. Era un cruce verbal. Era este disco me gusta por esto y esto y esto. Ah, ese disco una porquería. A mí no me gustó lo que hizo esto, esa colaboración. Y esos debates son los que ustedes ven ahora. Por estos viejitos que llevamos muchísimo tiempo en la industria. Que Dios nos bendiga a todos y yo los quiero muchísimo a todos. Hoy tuve un debate exquisito con Arembo. Él les puso grandes planteamientos, buen punto. De los cuales yo rebato todos, o por lo menos le voy en contra en su inmensa mayoría. Por el hecho de que tú no puedes esperar cuando Vicosí te está dando la respuesta en el tema. Vicosí le contestó a todo el mundo en el tema, en el título del disco. Pregúntale a tu papá por mí. Es apelando a esos jóvenes. De que si tú no sabes quién yo soy. A muchos de ellos que me gustó, sobre todo que vi muchos muchachos jóvenes. Compartiendo y sobre todo haciendo reacciones sobre el tema de Vicosí. Muchos no entendían, pero decían, ya este tipo es cruel, es bien cruel, es bien crudo con la letra y le está tirando a un género. Y le está tirando obviamente y decían, incluso tengo el DM lleno de gente, pero en realidad le tiró a Dari Yankee. Vicosí lleva, para los que no lo sepan. Y de hecho en el tema él le tira una cascarita. Y no es una guerra, es una diferencia ideológica y artística que es muy diferente. Porque Vicosí hizo un comentario, y creo que Sonia, su esposa y manejadora, se hizo eco del mismo. Cuando le dieron, por despacito, y por otros temas más durante ese año, el premio de mejor compositor a Dari Yankee, cuando ninguno de esos temas él los compuso. Y desde ahí es que viene quizás este roce, para que lo sepan, eso pasó. Entonces él, dentro de este título, él envuelve y le dice, pregúntenle a sus papás o a su abuelito, a su abuelita, ¿quién es Vicosí? Para que ustedes sepan, me conozcan y sepan de quién van a hablar, o a quién van a reaccionar, o a quién van ustedes. Eso fue a la fuerza influyente dentro de redes sociales que tiene Voz y Voto, por decirlo así, todos estos Mikey Bastage, esta gente que tiene muchísima, muchísima, muchísima gente. Hay una palabra bien esencial dentro del tema, y es lo que Vico denomina como un bootcamp. Y para ser justos, bootcamp es un programa intensivo de capacitación o entrenamiento que se lleva a cabo durante un periodo corto. Un periodo de tiempo concentrado, generalmente en escasas semanas, días, o incluso si es algo bastante importante, meses, pero corto, y el término se originó básicamente en el ámbito militar para describir la forma intensiva de reclutar y de entrenar a esos soldados. Obviamente, en la actualidad, para que estén claros en esto, el término se utiliza con mucha frecuencia para describir lo que son programas de capacitación intensivo, práctico, práctico para diseño, para ayudar a los participantes y adquirir habilidades específicas y relevantes en un campo determinado. Estos bootcamps suelen ser dirigidos por expertos en el campo, que pueden ser obviamente presenciales o en línea. Y aquí es que entra Vico. Vico es el que va a dar el bootcamp. Vico es el que va a capacitar de manera profesional a todos estos locos que están sencillamente haciendo música y disparates. Eso fue lo que le quiso decir Vico, sí, para que para que vayan entendiendo por dónde, por dónde es que va el filósofo y por dónde es que el peje pica, como digo yo. Pero ya básicamente dentro de lo que es el tema, esta nueva canción de Vico, titulada Pregúntale a tu papá por mí, es una crítica contundente a la música urbana actual por su contenido explícito y desmedido. En el tema Vico hace apelación a la juventud para que se den cuenta de la importancia del mensaje en la música hoy día y como siempre ha sido importante. Y cómo esta puede ser un instrumento de cambio social si usted se lo propone, pero también puede ser un instrumento muy destructivo a nivel social. Y eso, ahora digo yo, son los datos, Jarembo, y no se pueden refutar. Eso está probado. Eso a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico, evaluación, eso lo han medido por todos lados. Y ciertamente afecta como tanto también la industria del Hollywood del cine, los videojuegos hoy en día. Ustedes ven estos tipos a veces que entran de manera loca a un sitio o a disparar al garete y parece como si fuera un juego de video. Él le utiliza sobre todo la estrategia que siempre se ha dado en la música urbana y en el rap a nivel de pullitas. Sobre todo a veteranos del movimiento. Menciona a Pina, a la Sony Records, menciona incluso, no lo menciona, pero ciertamente da unos detalles demasiado de muy claros que todo el que está en este género sabe y entiende que fue a Darianchi. Vico sí hace una reflexión autocrítica, inclusive de él, en ciertos momentos, sobre su propia carrera y cómo obviamente ha evolucionado su mensaje gracias al JEPA. En este sentido, la canción se presenta como un llamado a la reflexión y al cambio, obviamente, del género. Eso es lo más importante dentro de lo que es el tema. Esta canción de Vico sí nueva es un rap con ciencia que muestra obviamente como el filósofo del rap Vico sí sigue apostando por un mensaje atemperado a los tiempos de hoy y cómo su música puede tener un impacto positivo en la sociedad, obviamente. A mí este tema de verdad que como dije, yo no me esperaba más, pero no me esperaba menos. Si yo tuviera que evaluar este tema de Vico sí y darle una puntuación del 0 al 10, a este tema fácilmente yo le doy un 8 y medio y un 9. El beat obviamente te refleja las intenciones que va a ser el maestro de ceremonia y lo que va a rapear. No fue un beat que si hubiéramos puesto, obviamente a Molano hacer el beat opaca, Vico sí, o sea, lo ahoga. Que de hecho hizo un disparate, pero no voy a no le voy a seguir dando exposición porque honestamente el tema no me gusta. Le soy sincero y yo a mí los temas para yo tiene que ser obviamente algo bien importante, algo muy grande o que me toque. El tema no me tocó. Como les dije, Vico sí, está temperado obviamente en su mensaje con los tiempos de hoy día y sobre todo como la música puede tener un impacto positivo o negativo en la sociedad. El tema desde luego, como siempre ha sido peculiar en Vico sí, invita a la reflexión y a la acción en el mundo de la industria y el entretenimiento. Pero desde su flanco cómodo, desde el rap, desde el hip hop, no esperen nada más. El que esperaba escuchar a Vico sí en un drill se guayó, el que lo esperaba escuchar en un trap se guayó. No estoy diciendo que la producción discográfica de él, que está por lo menos ahora mismo, supuesta y alegadamente sale para mayo. Es posible porque Vico ha hecho muchas fusiones, ha hecho híbridos musicales. Pero el hecho de que Vico haya hecho un híbrido musical no quiere decir que Vico se sale obviamente de lo que es el hip hop y el rap, porque eso es de lo que se nutre Vico y es lo que lo representa a él. Usted habla con cualquier artista que tenga su tiempo y sobre todo incluso que sea rapero y le va a decir yo me identifico con Vico sí. Y le va a mencionar la recta final, le va a mencionar aquel que había muerto, explosión, le va a mencionar, o sea, le va a mencionar un sinnúmero de temas. Bomba pa' fincar, que son temas rap, que son temas que lo representan y hizo crecer generaciones, no una, generaciones varias. Sobre todo los que juegan al juego del rap dentro de la música urbana. Eso es lo que representa a Vico. El video, como les dije, metamensajes. La letra, obviamente, de cierta manera, simple. Utilizando, como les expliqué, en algún momento hasta rima sencilla. Y aquí, esa parte en particular se refería en ese verso a Dary Yankee. O sea, y Vico lo que hizo fue mofarse dentro de su propia línea con ese tipo de rima. Ustedes tienen que ser bien capcioso, rápido. ¿A quién me sonó esto? Y obviamente, muy buena línea cuando le dice, soy más bajito que un secreto. Para aquí no soy tu yoki. O sea, los yokis son chiquitos, los que corren caballo. Pero yo no voy a ser tu yoki, brother. Yo podré ser más bajito que un secreto, pero no. O sea, se está autocriticando el mismo. Utilizando ese efecto, como le hemos denominado el efecto M&M. Pero le dice, aguántate. Aunque yo soy chiquito, papi, yo no soy tu yoki. O sea, a mí no me vas a montar o yo no te voy a montar. Aquí yo te voy a barrer a nivel de lírica. Y así sigue, obviamente, en este juego. Donde, como dije, me encantó que cuando posteo el video y la parte que posteo el video era bastante contundente. Y rompen todas estas cuentas verificadas. Aunque hoy en día por 15 pesos al mes cualquiera, pues obviamente te verifica. Ya Instagram verifica por chavo. Sí. Juancha la que plancha y tiende ropa ya está verificada. Así que olvídense de eso, que yo no quería ni verificarme y no lo voy a hacer. Pero en fin. Lo importante dentro de todo esto es como él utiliza este juego. Una letra bastante simple de entender. No me voy a ir con la filosofía de la enciclopedia, ni el tomo número 4 de esta otra, de este otro libro, ni los salmones. No, voy a hablar simple, llano, para que me entiendan. Pero lo hizo de una manera muy genial, muy espectacular y como dije, muy propia. El beat, Lincoln, nuevamente, aplausos. Verdaderamente, Lincoln dio duro con ese beat. Así que. Porque creó una atmósfera, obviamente, y ha ayudado por Vico, porque Vico es de los que mete la mano. Vico es de los que se pone a tocar el beat y quiero que suene esto y cómo hacerlo. Y él te hace más o menos el domi y tú sigues corriéndolo. Él siempre ha trabajado de esa manera. Vico siempre ha metido mano en su propio ritmo. Y lo hizo de una manera donde obviamente sirven la bandeja para que él rompa el iriquiar por ahí para abajo. So, esa parte me gustó, me gustó muchísimo. Sobre todo que esa es la parte capciosa donde uno tiene que, pero ven acá, aquí me suenan como que a fulano. Y sí, ciertamente lo hizo muy bien. También destaca el hecho de que no es un niño, de que está cantando desde el 83. Y obviamente con el coro y el título, pues ya ustedes saben que lo que viene es un abuelito a cantarte, papi, a rapearte. Pero es digno de admirar que luego, obviamente, de todos estos años, Vico sí, siga teniendo el impacto de manera bien manejada. Utilizando la industria que está criticando. Y para cerrar, y esto es un argumento que yo entiendo, que podríamos, por decirlo así, a modo de teoría conspirativa. Yo creía que el deal de Tego Calderón con rimas estaba consumado. Vía Tego muy emocionado. Tego básicamente tiene el disco terminado. Eso lo sé. Pero entendía de que iba por rimas. Porque rimas coqueteó, obviamente, al llevarlo al after party de unas premiaciones, hacer un evento con él y llevar los artistas y llevar incluso a Bad Bunny. Y estaban todos estos chamaquitos, y eso es lo bueno, estaban todos estos chamaquitos de hoy en día que te rapean y que ustedes los tienen allá arriba mamando con Tego. Como en tarima, haciendo un show cabrón. Pero, entiendo que al no darse, por el momento, esa negociación sólida con Tego, la opción más real e inteligente, era vámonos con Vico. Porque Didi no se va a mover si no es con Tego Calderón. Se los digo desde ahora. Si no hay una confianza, una fraternidad, como la que tienen incluso esos tres individuos, la otra llave que le queda es Vico. Y de esta manera, en esta semana, vengo con un debate, que espero consumarlo, donde vamos a dialogar. Y esto es para que se lo copien los otros y vamos a ver si ustedes lo hacen y lo desarrollan. Pero, Darianchi, se fue y se retiró, porque sabía lo que le esperaba con Vico, Tego y Eddie de retornar. O ellos retornaron porque Darianchi se fue. Con eso vengo. Así que, todo el mundo, pendiente. Espero que les haya gustado este análisis. Comenta allá abajo. Regálame tu like, que es bien importante. Déjame tu like, pero sobre todas las cosas. Masacre ese botón para suscribirte y darle a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Este fue el Low Cube. Bonito día a todos. Contento. Sigo escuchando el tema de Vico. Por ahí vi que Ceja sacó un tema nuevo. Vamos a ver si logro hacer la video reseña hoy o mañana. Así que, y estaré pendiente a un par de cositas que vi por ahí que me gustaron. Se me cuidan. Bonito día.